Muy buenos días chicos, estamos el día de hoy en la clase de medio natural y el día de ayer estábamos platicando acerca de los ecosistemas, hablamos de los acuáticos, el día de hoy vamos a hablar de otros. Ahora presten mucha atención. Yo les estaba hablando mucho desde el día de ayer acerca del orden. ¿Por qué? Porque a mí sí me gusta el orden y cuando no está ordenado, yo mando de regreso la tarea o el ejercicio para que lo realicen de nuevo. Entonces, para que esto no nos pase, vamos a esforzarnos y a dar lo mejor desde el principio. Entonces, el día de ayer ustedes escribieron ecosistemas acuáticos y realizaron tres dibujos de los animales acuáticos. Si tú aún tienes bastante espacio en la misma hoja, puedes hacerlo en la misma hoja. Si tú ya no tienes espacio, te vas a la otra. ¿Sí? Y vamos a escribir de título el día de hoy. Bueno, no es título, es subtítulo, porque seguimos hablando de lo que ayer estábamos escribiendo. Terrestres se desarrollan en la tierra firme, como los bosques, selvas, pastizales y desiertos. Si ustedes se dan cuenta acá, yo utilicé dos líneas, no me quedo espacio en una, entonces pueden utilizar otra, ¿sí? No hay ningún problema. La letra bien hecha, la letra bien dedicada, con lápiz, dándolo mejor, porque esa es la presentación de cada uno de ustedes. Muy bien. Démelo pues, mis amores. Bueno, pues en lo que ustedes están escribiendo y su letra bien bonita, bien, bien, súper, súper, vamos a realizar los tres dibujos de los animales terrestres, ¿sí? Recuerden que allí realizamos los acuáticos, los que viven en el mar, los que están, ellos pueden respirar a través de las branquias, por medio de, acá, acá tienen, les voy a dar un, les voy a mostrar unos dibujos para que ustedes puedan ver. En cambio, los terrestres tenemos los pulmones, entonces voy a realizar un dibujo acá, ya saben, su dibujo tiene que tener tres líneas, ¿verdad? No, no lo vayan a hacer del tamaño de la mitad de la ojo, no. Tres, cuatro líneas lo máximo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darle, voy a preguntarle a ustedes, a ver, ¿qué animales terrestres conoce? Un montón, pero ¿cuáles más o menos que ahora se les venga a la mente? ¿Qué animales terrestres? León. León. Un ojo. Un oso. Un conejo. Un oso. Un conejo. Un tigre. Un tigre. Un tigre. Un tigre. Un leopardo. Un leopardo, muy bien, muy bien. Un camello. Un camello, dicen por acá, excelente. Los camellos no pueden vivir en el desierto. ¿Quién es, mi amor? Los camellos. Correcto, así mero es, corazón bello. Ajá. Están adaptados a esos calores. Bueno, yo no sé cómo las personas, ahí sé que todos se adaptan, ¿verdad? Pero cómo las personas se adaptaron a un tremendo calor, o sea, San José Pinola es un lugar frío. Y si ustedes se imaginan, por ejemplo, si se van a Monterrico o alguna playa por ahí, uno está ahí que ya no da del calor y uno está ahí que ya le da el baído y que ya no, y algo así, ¿verdad? Y ustedes ven a las personas que viven por ahí normales, tranquilas, como si nada. Todos se adaptan al lugar en donde viven. Nosotros ya nos adaptamos a que Pinola no es así como muy caluroso. Bueno, estoy aquí buscando unos dibujos bonitos para hacerles a ustedes. Entonces, vamos a hacer, por ahí escuché mucho un legón. Ahí es lo que ustedes están haciendo. Vamos a dibujar la cara de un monkey, de un monis. Vamos a ver, vamos a dibujar por acá. Recuerden que no les tiene que salir perfecto el dibujo, ¿sí? Con que ustedes den lo mejor. Ahí estamos calificados. Vamos a hacer solo las caritas porque si no, se nos va el periodo a ustedes. Vamos a hacerle estos ojitos. Vamos a pintarle los ojitos para que tengan forma mi monis. Está, miren. Si ustedes saben hacer el mono de otra manera, lo pueden hacer. No es necesario que ustedes lo hagan como aquí lo estoy haciendo yo. Ah, ¿saben qué? Lo vamos a transformar en gira. Vamos a agregarle acá esos dos cositos. Por acá. Yo sé que a ustedes va a quedar más bonito porque aquí como me queda tembloroso esto acá. Y le vamos a agregar unas manchas por acá, miren. Ahorita te escucho, Marjorie, guapo. Vamos a agregarle acá su cuello para que sepan. Solo una parte del cuello. Y unas manchitas, ¿sí? Por acá está la jirafita. Ay, no estaba grabando. Miren, pues, entonces, vean, chicos. Realizan los dos dibujos. Y escribimos lo último. Miren lo último, que este ecosistema tiene distintas características. Los pintamos y luego nos vamos a ir al libro. Eso, si primero Dios nos da tiempo, ¿sí? Pues vean, mis amores. Entonces, vamos a pasar a la página 26. Y acá está. Está la página 26, ¿sí? El 2 y el 6. Y tienen esta imagen. Si tienen esta imagen, están en la correcta. Dice. En la primera serie, hasta arriba. Lean la información y piten las ilustraciones que representan animales que transmiten muchas enfermedades. Ahora voy a leer lo del cuadrito celeste. Miren. Esto, lo del cuadrito celeste. Escuchen, escuchen. La limpieza del entorno evita que animales portadores de muchas enfermedades, como las ratas, moscas y cucarachas, dañen la salud de las personas. Animales como el piojo son parásitos que se alimentan de la sangre y afectan la salud de las personas. Aguas, aguas. Entonces, vean. De los animales que están acá en pantalla, chicos, ¿cuáles son los que tenemos que pintar? Porque pueden transmitirnos enfermedades. ¿Será la abeja? ¿O es una mosca? Ah, no, es una abeja. La rata. No, ¿verdad? No. La rata. ¿Es el piojo? Sí. La rata. Sí, el piojo, sí. Un disco, señor. Peño. La rata. La rata. La rata. Miren, les voy a colocar un punto negro. Donde yo les coloque el punto negro es donde ustedes van a colorear, ¿sí? Vamos a colorear el piojo, la rata. Y la última es una mosca. ¿Será que pintamos la mosca o no pintamos la mosca? Sí. Sí, señor. Le digo un animal que es un tipo de huevo. Sí, porque se paran la comida y ahí deja huevos. Correcto, sí. Tenga mucho cuidado con ustedes. Ven, hay una mosca y quítenla de sus alimentos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pintar estos tres. Solo la abejita va a quedar libre. Los otros tres animales sí. Coloreamos. ¿De acuerdo? Ay, Jesús, faltan cuatro minutos. Y vámonos con esta, la última serie. Serie número dos dice, circulen los grupos de alimentos que deben consumir para conservar la salud. ¿De acuerdo? Entonces, para conservar la salud, únicamente que se acabe el corazón que tiene las frutas y verduras, ¿sí? Hoy me mandan foto de la página veintiséis. Sí, sí, de la página veintiséis, del cuaderno también. Vamos a ver cómo lo hicieron en orden. Entonces, me mandan, hoy sí, foto del cuaderno y foto de la página. La serie número tres no hay que hacer nada. Solo nos están indicando cómo nos tenemos que lavar las manos. Pero mañana platicamos más tranquilos, ¿sí? Mañana con tiempo. Solo hacen la serie número uno y la serie número dos y ahí terminamos la página. Me mandan foto de la página y del cuaderno. Hasta aquí llegamos el...